Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, ¿dónde estoy? Un momento, ahora, hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a continuar con el modo carrera con el Real Madrid, estoy aquí, estaba mirando aquí los planes de desarrollo antes de empezar, y nada, pues, hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí un día más, hoy sí, sí, hoy sí veo que me ha notificado Twitch, gracias, como decía, por estar aquí, vamos a comenzar un nuevo directo hoy con el Madrid, vamos a continuar con el mercado de traspasos, estamos en el inicio de las segunda temporada, y vamos a ver un poco por dónde llevamos el equipo, porque venimos en una temporada decepcionante teniendo en cuenta el rendimiento que hemos tenido con Inter y con Chelsea, la verdad, si esta temporada, si solo jugase el modo carrera en Madrid, pues diría, mira, pues, la temporada no ha estado mal, pero claro, comparas con lo que he conseguido con el Inter y lo que he conseguido con el Chelsea, y a mí se me queda por todo lo que dijimos la pasada temporada con el Madrid, pero bueno, aquí estamos para intentar arreglarlo, para intentar mejorarlo, y para intentar ir a más en esta segunda temporada, para ello, hemos hecho ya un fichaje top, top mundial, como es Erling Haaland en la punta de ataque y creo que hemos fichado nada más, ha llegado Goretzka para completar plantilla, ha llegado también Fernandinho para completar plantilla y de momento eso es lo que tenemos en nuestro Real Madrid, un Real Madrid que está, pues, a la espera de ver qué nos ofrece el mercado, estamos a la espera, tenemos dinero, estamos a la espera quizá de alguna venta para a partir de ahí seguir fichando y seguir mejorando lo que tenemos en plantilla un pinta histórica esta de Gareth Bale, la Atlántica de Madrid bueno, pues nada, pues lo dicho, estamos a la espera de ir viendo qué nos ofrece el mercado y tenemos aquí el primer partido de la Liga Santander de esta temporada 21-22, Valencia, Getafe y las sociedades, los rivales a los que nos enfrentemos en este durante el mercado, vale, antes de acabar el mercado y vamos a comenzar ya Casemiro necesita el sustituto o cambiarlo a Valverde a MCD que lo hace bastante bien el sustituto de Casemiro es Camavinga y Camavinga ya jugó bien la pasada temporada sí que es verdad que quizá no se le puede poner en partidos de máxima exigencia en el partido contra el Barça en las seis finales de Copa sufrió muchísimo pero creo que Camavinga es el sustituto de Casemiro no hay que fichar a nadie no hay que fichar a nadie ahí puede jugar Valverde haciendo un apaño puede jugar Camavinga puede jugar León Goretzka De Ligt lo estoy entrenando para jugar ahí también Fernandinho puede jugar en esa posición no hay que fichar un sustituto de Casemiro Camavinga es cierto que se puede quedar un poco corto en este momento pero hay más alternativas puede jugar Fernandinho De Ligt estoy entrenándolo para que pueda jugar en esa posición puedo retrasar a Valverde puedo retrasar a no sé si a León Goretzka incluso Cinchenko puede jugar ahí que ha jugado alguna vez no veo necesario buscar un sustituto a Casemiro en partidos tocho se queda corto en partidos tocho va a jugar Casemiro ¿subirás el segundo DLC Dragon Ball de Kakarot? sí, lo tengo ya grabado lo tengo ya grabado de hecho mira es que he terminado de jugarlo hoy he terminado de jugarlo hoy con los últimos combates a nivel 300 contra Freezer Dolado contra Bills y los iréis teniendo pues pues no sé cuándo lo vais a tener porque ahora mismo tenéis que estoy subiendo ahora mismo ah bueno hoy empiezo a subir el Spider-Man Miles Morales que lo tendréis hasta el día 9 de diciembre ¿vale? empieza hoy la serie lo tengo ya grabado entero el Spider-Man Miles Morales me lo he pasado incluso con el platino serie que empieza hoy 22 de noviembre hasta el día 9 de diciembre ¿vale? en el canal de Youtube ¿vale? para los que no me conozcáis tengo un canal de Youtube y subo eso y subo otros juegos pues eso Spider-Man lo tenéis desde este domingo hasta el día 9 de diciembre en una serie en 17 episodios más un vídeo consiguiendo el platino y el día 13 de diciembre empezará Dragon Ball Z Takakarot que son 7 vídeos 7 vídeos ¿vale? y lo subiré entonces en ese momento claro lo subiré en ese momento pero ya lo tengo ya lo he jugado lo he grabado y y de hecho lo he puesto a subir ahora cuando he empezado el directo bueno vamos a volver al Madrid vamos a volver al modo carrera y vamos a comenzar con esto he vuelto a hacer ajustes en el audio no sé confío en que ya se empieza a escuchar bien es que no me terminaba de convencer el audio como estaba sonando la verdad no me estaba terminando de convencer yo creo que ya con estos ajustes últimos que he hecho debería estar todo correcto incluso me voy a acercar un poco al micro por si acaso pero si hablo así al micro debería de oírse bien no debería haber ruido debería estar todo bien ¿escucháis el ventilador de la play? pregunto ¿se llega a escuchar el ventilador de la play? ¿se me escucha bien? fluido sin cortes sin bajadas de decibelios de repente porque eso estaría muy bien estaría muy bien saberlo sería muy bien saberlo bueno va a comenzar la liga en lo que me respondéis a esa pregunta yo voy a ir mirando el once pero vamos que yo creo que aquí no vamos a hacer ningún cambio y vamos a jugar así porque de momento el once titular es este confiándonos de llegar confiándonos un Haaland que va a llegar a la plantilla pero que tiene que ser un jugador importante desde ya confiándonos Hazard que bueno no tuvo no le recuerdo grandes actuaciones en la pasada temporada de Asar sinceramente confiándonos Fede Valverde que quizás hace más años desde el interior del hecho pero que jugando con Kroos en la pasada temporada y ahora en ese interior izquierdo y dándole más libertad a Odegaard pero que también en Valverde tiene que ser importante ahí y Casemiro que tiene que ser un muro ahí atrás vale pues vamos a probar así tampoco juega ya Sergio Ramos tenemos a Matais Eli que es un once con bastantes cambios respecto al once ideal de la pasada temporada porque entra Odegaard en lugar de Toni Kroos lo que también cambia el rol de Fede Valverde entra Haaland en lugar de Karim Benzema lo que también evidentemente cambia cambia por completo porque Haaland es un jugador diferente a Benzema y después entra de la eje en defensa en lugar de Sergio Ramos que espero que les aporte un poco más de seriedad defensiva creo que ahora sí vamos a ir contra el Valencia debutamos en esta liga Santander una liga que tenemos tenemos en mente tenemos en la cabeza la liga no fuimos campeón en la pasada temporada de la liga española y esta temporada tenemos que intentar asaltarla la liga la ganó el Atlético de Madrid que de hecho en la vida real tiene pinta de que va a ser campeón de liga joder ahora mismo para mí el favorito es el Atlético de Madrid clarísimo clarísimo tío Madrid es un desastre el Madrid queridos amigos es un desastre en fin que empieza el partido la juega ya el Valencia no Valencia juega de blanco nosotros de negro y ahí que cortaba Matáis el de no era Varane era Varane bueno abriendo para Fernand Mendy abriendo para Erling Haaland que se abra banda y que se meten fuera del juego no pasa nada a Haaland le he puesto también que se pueda abrir la banda hostia es que boquetazo 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 corta Carvajal no sé si ha sido penanti o falta pero ha hecho ahí Carvajal una falta yo creo muy necesaria si es que ha sido falta si ha sido falta vamos a entrar a ver como Walsh nos marca gol de falta directa no sé qué ha pasado ahí ha habido un desajuste defensivo Derej ha salido de zona y se ha quedado solo no sé quién era el que se ha quedado solo pero ha cortado bien Carvajal me la he comido enterita me he comido la mago enterito que he dicho que voy a entrar a ver como Daniel Walsh marca de falta directa pues Daniel Walsh pega la falta de marca directa pues empezamos bien la liga empezamos empezamos muy bien la liga empieza ganándonos el Valencia con un gol de falta directa de Walsh ¿ha marcado Walsh algún gol de falta directa en su carrera? pregunto Odegaard juega con Hala viste con Mbappé de nuevo Martín Odega en la frontal buscaba el espacio ha acabado perdiendo y recupera el Valencia que quiere salir a la contra no sé quién es Boas Santos quién es Luimo Boas Santos número 10 del Valencia se le lleva Matais de Lig queda el balón largo para aquí Mbappé oh que bueno que bueno el gol ostras que bueno el gol que bueno el gol pues vuelvo a lo mal espacio de Matais de Lig Matais de Lig con jerarquía y como Ramos a veces mete esos balones largos pues se le ha colado para Mbappé y Mbappé que ha marcado el primer gol del partido para nosotros el primer gol de la liga también para nosotros y el empate Mbappé balón atrás para Odegaard ha rechazado la defensa vale estamos llegando estamos llegando pero mirad tenemos un boquete atrás por favor equipo que es este boquete atrás que es este boquete atrás marca el Valencia marca Carlos Obrer pero que es este boquete atrás tenemos para párate 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 quedaos atrás los dos laterales porque tenemos un boquetazo atrás tremendo llega una vez el Valencia boquetazo hace Carvajal una falta y marca de falta directa llega una segunda vez el Valencia boquetazo gol de Carlos Obrer pues bueno pues el boquete lo vamos a frenar diciéndole a nuestros laterales que se quede los dos detrás vaya forma de comenzar en la liga encajando dos goles del Valencia se la lleva Matais Elix queda otra vez el balón en el arco para el Mappé Mappé deja para Haaland Haaland busca a Hazard se ha equivocado se ha equivocado Haaland el Valencia que también está dejando espacios pero nosotros no lo estamos aprovechando también como nos han aprovechado ellos no sé quién juega ahí Guedes Guedes este Razzic abriendo para Gaia deja para con Dougia dentro del área a punto de marcar el Valencia el tercero Mappé tocando atrás para Casemiro el largo para Martín Odegar ¿va a llegar? no, no va a llegar Odegar y se acaba la primera parte con 69% de posesión de Valencia tres tiros una oportunidad y dos goles Odegar 70 de forma pero ¿qué le pasa a Odegar? 85% de resistencia ¿por qué está Odegar tan cansado? ¿está 92% de soltura? ¿por qué está Odegar tan cansado? el cansancio de Odegar no es normal voy a quitarlo vale, voy a quitar a Odegar y vamos a cambiar el esquema voy a quitar a Odegar y vamos a cambiar el esquema vamos a meter a Valverde de interior y vamos a ir por partes Goretzka no sé si decirte que entres al remate la verdad sí, entra al remate sí, supongo sí, supongo Valverde adelántate entra al remate y te da libertad de movimientos y Goretzka pues lo mismo lo mismo bueno, ataque equilibrado pero que entre al remate y libertad de movimientos no entiendo muy bien la primera parte no entiendo muy bien esta primera parte que hemos tenido quito Odegar del campo porque tiene un cansancio extremo y vamos a ver con Valverde ahí de interior y con instrucción de adelantarse qué tal nos van a estar la segunda parte el Valencia ha dejado bastantes espacios Goretzka deja para Odegar de Valverde gol de Odegar este Odegar con instrucción de adelantarse es clave es clave es clave porque llega llega y marca llega y marca ya lo vimos la pasada temporada balón de Odegar bajar al espacio para Kylian Mbappé va a llegar sí, va a llegar Mbappé pone centro atrás no va a llegar Asar rechaza para Goretzka este con Fede Valverde Fede Valverde ha rechazado ahí la defensa recupera Matais Eli rápido para Casemiro este con Valverde Kylian Mbappé Mbappé que arriesga pierde y ojo puede salir el Valencia el tío este nuevo el 10 del Valencia había arrastrado arrastrado ahí a Deliz que no veas madre mía van a ver que se han equivocado está el partido muy raro estamos teniendo un partido muy raro que es ese boquete otra vez Deliz tío Deliz que estás haciendo por favor que partido me está haciendo Matais Eli pero que partido me está haciendo Matais Eli que no se entera de nada tío ha puesto la asistencia para Mbappé pero ya está ha puesto esa asistencia para Mbappé y se está comiendo todo lo que se puede comer no frena ahora tío no frena ahora está saliendo todo el rato de posición con el delantero y se la están haciendo todo el rato que se la lleva ahora Maxi que se la lleva Maxi recuperamos Azar deja para Valverde abre para Mbappé Mbappé recorta dentro del área deja atrás para Casemiro 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 que busca busca apoyos deja para Valverde de nuevo Casemiro Casemiro para Carvajal este con Eden Azar deja para Goretzka salva no sé si es Ciles o es Jaume eh ha dado más afuera y Valverde está muerto pero pues no voy a gastar un cambio en Deliz no voy a gastar un cambio en Deliz como comprenderéis eh voy a quitar la fe de Valverde y voy a meter a Azar de media punta quita fe de Valverde por cansancio no por otra cosa ponte como MCO y vamos a ver porque se nos acaba el partido ¿qué es? A3 tío ¿qué es? A3 ¿qué es? A3 que no entiendo nada no entiendo nada no entiendo os juro que no entiendo nada Jovic quédate en el centro desmárcate quédate arriba Virizios quédate arriba tira diagonales y desmárcate y ya está pero es que no tenemos tiempo no tenemos tiempo es córner la va a poner Azar despeja la defensa ¿no? no, no ha despejado la defensa que ha tirado Jovic ¿en serio ha tirado Jovic? vale no sé qué ha sido si fuera de juego si falta no lo sé balón para Vinicius toca para Goretzka este con Azar Azar quería dejar para Jovic ha cortado la defensa de Valencia últimos minutos del partido estamos teniendo un debut desastroso de bacle de bacle total con un Deliz que vamos a ver si vuelve a jugar Deliz no ha llegado Mbappé no ha llegado Mbappé a ese balón tío recopela Deliz deja para Casemiro este con Azar Casemiro de nuevo tenéis que subir rápido Goretzka Goretzka con Jovic Jovic se equivoca el balón le cae a Azar este con Mbappé dentro del área deja atrás para Casemiro este con Goretzka Goretzka dentro del área tira tira tío es la última tira no entiendo nada no entiendo nada que partido ha hecho Deliz por favor que 8 con 2 de valoración Deliz que 8 con 2 de valoración le vas a poner a Deliz pero si se la ha comido todo el rato si el delantero ha cogido y ha arrastrado a Deliz 20 veces y ha dejado todo el hueco atrás que desastre de verdad que desastre tío que desastre me voy a quitar la sudadera estaba con la sudadera sin camiseta voy a quitarme la sudadera y me voy a poner una camiseta porque empieza a tener calor y ya está me ha decepcionado mucho no jugar pues igualmente deja haber jugado a Senso porque en Haaland pues no se enteraba Haaland ha visto yo que no se enteraba mucho no se ha enterado no se ha enterado demasiado la verdad no se ha enterado nada me ha decepcionado mucho a los jugadores y todo eso pero creo que habría hecho un buen partido pues igual si igual si lo que está claro es que Madrid-Deliz ha hecho un partido lamentable ha hecho un partido lamentable el partido de Deliz ha sido lamentable ha sido un desastre total no sé no sé qué hacer con Deliz no sé si sentarlo no sé qué hacer con Deliz Deliz ¿qué hago contigo? es que no puedo poner yo una instrucción de oye no sigas al delantero no puedo ponerle yo ninguna instrucción de no sigas al delantero es que no tengo instrucciones para ponerle no tengo instrucciones para ponerle y en la parte táctica estamos con presión fuerte pero presión fuerte no es seguir al delantero todo el rato presión fuerte es presión a la salida del balón de rival no sé no sé hemos empezado muy mal la liga ¿qué mal la liga? venimos de la gara la liga la pasada temporada y comenzamos así en esta temporada qué desastre tío qué desastre tío qué desastre por favor qué desastre ficha a Diego Carlos pues igual debería fichar a Diego Carlos porque porque de Liga madre mía tío en serio otro partido así de Liga y me busco en el mercado de invierno al defensa central que sea ya puede tener el de Liga 95 de media que si voy a hacer estos partidos me juega dark out ahora sí o sí no por favor mantenerme en Madrid ¿has hecho algo los primeros 15 minutos de directo? no 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 solo hemos estado con el partido este partido de Valencia ha sido lo primero que hemos hecho de momento no ha habido nada más ni ofertas recibidas ni nada ni ofertas realizadas por mí porque no no es que no hay ofertas no hay nada el PSG se quiere llevar a Fede Valverde le voy a pedir 300 millones de euros entre 250 y 300 millones de euros esto es un poco un poco por la coña a ver si pagan y el Arsenal que sigue negociando con Sergio Ramos 48 millones de euros veremos si Sergio Ramos acaba saliendo al Arsenal o no también te digo esto de que arrastra a los centrales me lo ha hecho con De Lig les agradecemos su paciencia las preguntas empezarán en me lo ha hecho me lo ha hecho ahora con De Lig pero con Ramos ya había pasado esto de que el delante no me arrastra a la central y deja todo el espacio para que llegue otro jugador de hecho recuerdo contra el Inter de Mirage el año pasado en la fase de grupos de la Champions Autaro lo hizo se lo hizo varias veces vamos no, no he vendido a Ramos aún pero hay intención de venderlo hay intención de venderlo porque Ramos está en declive total Fernandillo me ha costado solo 10 millones Fernandillo además creo que me lo puso no sé si Jerry Tess me lo puso como reto que si fichaba a Fernandillo regalaba un sub que por cierto Carlos no hay sub no hay sub por la victoria del Atlético de ayer a ver que sí que tiene más media sé que tiene más media pero que el ciclo de Ramos está acabado el ciclo de Ramos está acabado estamos renovando la plantilla ha salido Benzema ha salido Toni Kroos ha salido Serge Ramos ha salido ya Luka Modric estamos haciendo una regeneración de la plantilla y puede que salga de Nassar ya veremos pues vamos ahora contra el Getafe ¿qué hago? simulación visual metemos aquí una simulación visual a ver si ganamos porque lo que faltaba ahora es que con la simulación rápida llegue el Getafe y me gane ya es lo que faltaba ¿puedo ver qué instrucciones tienes? bajar a defender ¿me voy a poner apoyo defensivo básico? vamos a poner apoyo defensivo básico a los extremos y a Odega apoyo defensivo básico para que no se desgaste tanto porque el desgaste de Odega de antes ha sido brutal y no tiene mala resistencia Odega tiene 85 de resistencia es una resistencia bastante alta no tiene resistencia de Valverde que tiene 97 pero joder que tiene buena resistencia 85 tío y ha acabado con 70 de forma la primera parte y ya está Alan sí 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 sigo diciendo que si se uniera al FIFA y al Fútbol Manager sería el juego de fútbol del siglo XXI pues sí hasta antes lo vas a quedar otra temporada depende de si llega una oferta si llega una oferta seguramente huele estoy feliz por la victoria quizá más adelante en el directo regale un sub qué grande Carlos aquí está el capital en tu canal y del futuro mejor equipo del mundo qué reto podría pedir para regalar sub en algunos días reto para regalar sub en los próximos días hay un Real Madrid Inter de Milán hostias es que si si llegas a ver si hubiese hecho directo el de ayer antes del partido de Madrid te habría puesto el reto de que si Mariano marcaba regalases un sub porque yo estaba muy seguro de que Mariano iba a marcar gol podemos hacer un reto si Mariano es titular contra el Inter apuesto a que Mariano marca gol aviso que la pregunta para regalar la sub será sobre el partido del Atleti-Barça ojo atentos a los que estáis en el chat porque si queréis ganar una suscripción Carlos va a regalar una y ahora una pregunta sobre el partido de ayer el Atlético de Madrid-Barça bueno contra el Getafe vamos a ir en simulación visual porque me apetece ganar un partido así en términos generales me gustaría ganar el partido no sé si poner a Asensio ¿qué resistencia tiene? tiene menos resistencia que Odegaard por ejemplo voy a quitar a Jose Magogar y Asensio al menos lo voy a convocar lo vamos a tener por ahí preparado Getafe yo creo que va a dejar menos espacios que el Valencia también creo que no nos va a hacer tanto daño a la espalda de los laterales espero y vamos a verlo eso si no superas la fase de grupos de Champions con alguno de los tres equipos principales doy dos subs de regalo si no superas la fase de grupos de Champions con alguno de los tres equipos principales doy dos subs de regalo pero ¿en qué temporada es la segunda? porque la primera la hemos superado ¿o te estás refiriendo a que no pasen en la vida real? ah sí, sí la segunda vale, vale vamos a ver que a lo mejor te referías a la vida real bueno, está jugando el Getafe que me está tocando ahora mismo por el sector izquierdo este que ni asiste es Rod Barkley pues sí es Rod Barkley bueno balón al arco para Eden Hazard toca atrás para Ferramendi este con Casemiro juega con Erling Haaland este para Bodega el dúo noruego que de momento no ha tenido el mejor debut del dúo noruego la pareja noruega no ha estado demasiado fina ¿quién es este el 21? Smolov jugando para Rod Barkley dentro del área con el Casemiro se va a ir de Casemiro dejada para Smolov y Skorner para el Getafe tío, en serio ¿qué nos pasa con el Macri? parece que ha llegado al verde este es Matías Olivera balón para el niño en el sector derecho delante de Fernan Mendy tiene que dejar atrás a Maximovic toca para Barclay se va de Casemiro Rod Barkley que toca para el número 15 no sé quién es el 15 Recucurilla que ha fallado el pase y parece que la podemos sacar ahora minuto 27 del partido solo ha atacado el Getafe Mendy juega con Asar tenemos Fernan Mendy con Casemiro toco para Odegaard 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 que vuelve a perder un balón Odegaard tío es que ¿qué te pasa? ¿qué pasa a Odegaard tío? no sé qué le pasa a Odegaard no sé qué le pasa a Odegaard pero no lo veo fino no veo a Odegaard nada fino balón ahí para Nyon estaba fuera de juego y volvemos a empezar Casemiro no volvemos a empezar nada no empezamos nada no empezamos absolutamente nada balón a la espalda a la espalda de Fernan Mendy ha llegado Mendy antes que Nyon y lo juega ahora Mataiseli con Fede Valverde toca para Mbappé ese es Carvajal Carvajal que no sé dónde iba se ha ido directo por Olivera Olivera nadie le sale el paso a Olivera Olivera tiene que retroceder deja para Ross Barkley cortado a Dani Garvajal e intentamos salir ahora pero sin éxito 71% de posesión de Getafe no hemos tirado no hemos tirado no es que no hemos pasado prácticamente al centro del campo Fernandinho sí Fernandinho contó como jugador veterano eso es a largo a largo plazo hasta que ve los grupos de Champions en las 3 series a corto plazo algo habrá de reto vale vale ahora vamos a dejar estar 91 de forma se ve que ahora no ha corrido no sé si cambian la formación vamos a cambiar la formación voy a cambiar la formación y voy a probar esta que también nos ha funcionado con el Chelsea y vamos a ver Casemiro que se queda atrás Valverde que tenga un ataque equilibrado que pueda tener libertad para subir y después apoyo defensivo básico por la botón media puntas Odegaard que espera el rechace libertad de movimientos Hazard también que espera el rechace que tenga libertad de movimientos y arriba Haaland y Mbappé Haaland que se quede por el centro Haaland que se quede por el centro y ataque mixto y se queda arriba por supuesto y Mbappé bueno envía ataque equilibrada y que tire desmarques sí Haaland incluso puede ponerlo como como referencia voy a probar esto porque es que estamos siendo un desastre de verdad estamos siendo un maldito desastre no hacemos nada van a ser todos los partidos así corta Valverde se la lleva a Mbappé toca para Odegaard Martín Odegaard tocando con Mataghi Selig de nuevo Martín Odegaard Selig Odegaard deja para Casemiro Casemiro con Odegaard Odegaard haciendo el equipo suyo se la dejaba para Haaland pero el pase lo ha cortado de defensa del Getafe ojo a la espalda de Mendy llega a Mendy llega a Mendy no se la lleva al Getafe Maximovic Maximovic buscando el apoyo de Ross Barclay delante de él Fede Valverde no se la va a llevar juega Olivera creo es si Olivera con Ross Barclay será Kukureya ha perdido el balón estaba fuera de juego la da arriba no entiendo que la des arriba no entiendo no entiendo que la des arriba no entiendo que la des arriba si no hay la de arriba que reciba bueno si hay si hay pero es Haaland no Mbappé es que te va a recibir un balón así Carvajal tocando para Fede Valverde atrás con De Ligt abre para Fernand Mendy no abre para nadie no dan una tío en esos balones largos de mierda si el balón va a banda siempre sale fuera el único balón bueno largo ha sido el de De Ligt antes a Mbappé pero ha sido por el centro vale balón para Mbappé Mbappé de lateral izquierdo del área a ver que hace toca con Mendy tira la pared con Mbappé dentro del área deja para Asar rechaza la defensa rechaza la defensa de Getafe minuto 75 del partido estamos empatando a cero contra Getafe Casemiro que corta deja para Haaland Haaland con Casemiro abre para Mendy Mendy atrás con Casemiro deja para Fede Valverde abriendo para Carvajal Carvajal dentro del área nadie le sale el paso parecía que se iba de defensa rechaza el balón de nuevo Carvajal otra vez Carvajal que no la pierde sigue manteniendo la posición Carvajal manda derecha alguien que apoye a Carvajal por favor nadie apoye a Carvajal nadie apoye a Carvajal no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué deciros he sacado a Asensio he sacado a Militado Asensio viene de los remandes he sacado a Asensio y a Militado no sé no sé a Militado he sacado a Militado he sacado a Militado lesión de Varane corto Valverde juega Casemiro con Asar Asar deja para Luka Jovic toca para Elde y halal halal con Mendy este con Asar dentro del área pone el centro no va a llegar Valverde llega David Soria pues por fin se acabó este partido sin goles y ahora que nadie me venga con que esto suele pasar en los derbis pues muchas gracias Carlos por esa subregada a Hugo Celis enhorabuena crack por haberte llevado esa suscripción enhorabuena vas a verme aquí de hacer el hit voy a poner Madrid porque esto es ¡Gracias!